Dios me le bendiga, amados hermanos. Les habla el Obispo Luis Hernández de los Hermanos en Cristo en Cuba. Y queremos agradecer a Dios este privilegio y esta oportunidad que nos da de poder compartir con ustedes a través de estos medios lo que Dios está haciendo. Creo que una de las cosas que la Iglesia de Cristo está haciendo en estos tiempos es escuchar a Dios. Cuando Salomón le pidió al Señor sabiduría para escuchar, creo que la Iglesia de Cristo en estos tiempos tenemos que escuchar a Dios. En medio de un mundo en crisis, en medio de un mundo en tiniebla, en medio de un mundo desesperado, en medio de un mundo que no sabe dónde acudir, la Iglesia es una voz, una voz en medio de estos tiempos. Y para eso estamos aprendiendo a escuchar a Dios. Y otra cosa que la Iglesia en Cuba está haciendo es teniendo tiempo de calidad con la familia. Porque es importante para nosotros la familia. La familia, tu primera Iglesia en casa. Quiero también decirles que, ¿cómo estamos viviendo en Cuba? No es para nosotros primera crisis en Cuba. En Cuba hemos atravesado varias crisis, varios problemas, varios conflictos, pero en cada uno de esos hemos aprendido. Porque creemos que la crisis es la oportunidad de Dios para ser creativos. La crisis nos ayuda a emprender y la crisis nos ayuda a sacar los dones que tenemos dentro. Dones, talentos, habilidades que Dios ha puesto dentro de nosotros. Y creemos que esta es una oportunidad para que eso salga a la luz. Muchos de nosotros estamos trabajando en función de alimentar a otros, en función de bendecir a otros a través de alimento, a través de algunas actividades. Nos comunicamos a través del WhatsApp o del Facebook o del Messenger. Nos mandamos reflexiones que Dios nos da a diario. Tenemos grandes pastores, hombres de Dios, ministros de Dios, que escudriñan las Escrituras y siempre están animando, fortaleciendo. Siempre están consolando, siempre están dándonos una palabra de Dios. Cuba está en cuarentena. Sabemos que no podemos salir mucho de casa, pero eso no impide ni va a impedir que podamos glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús. Estamos en cuarentena, pero de nuestros seis mil y tantos miembros agradecemos al Señor porque no tenemos ninguno infectado. No tenemos ninguno en sospecha. Todos están sanos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios es bueno y sigue siendo bueno. A pesar de que la crisis ha llegado, Dios sigue siendo bueno. Y Dios nos ha bendecido, nos ha dado salud, nos ha dado gracia, que tenemos dificultades, que tenemos escasez, que carecemos de muchas cosas. Es verdad, pero Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio en medio de estos tiempos y agradecemos al Señor por eso, porque este caos nos enseña, como le decía, nos enseña a sacar nuestros dones y nuevos talentos que tenemos dentro. Dios es Dios de principio y Dios de fin. Y en medio de estos tiempos, Dios sigue siendo Dios. Dios, Dios en medio de crisis, levantó a Daniel. En medio de crisis, levantó a Sadrach, Mesach y Abednego. En medio de una crisis, Dios levantó a Josué y Calé. En medio de una crisis, Dios levantó a José. Y en medio de estos tiempos, Dios está levantando su iglesia. Tú, que eres parte de la iglesia, yo soy parte de la iglesia. En medio de estos tiempos, iglesia, no nos desesperemos. Confiemos en el Señor. Abracémonos del Señor. Corramos bajo su presencia. Busquemos su rostro. Hemos citado muchas veces, según de la crónica 714, pero hay un pasaje importante o hay algo importante allí donde dice, si buscar en mi rostro, iglesia de Cristo, es tiempo de buscar el rostro del Señor. Es tiempo de buscar su rostro, iglesia de Jesús. Cuba está buscando el rostro del Señor. Porque sabemos que es allí nuestra única confianza, nuestro único amparo y nuestra única fortaleza. Te animo y te bendigo. Y deseo en el nombre del Señor. Que así como Dios nos ha bendecido a nosotros, tú también puedas ser bendecido. Desde Cuba te bendecimos y damos gracias a Dios por tu vida. Dios te bendiga.